Música 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 Hola boletos Hola boletos, hola boletos, hola boletos Estamos con Flavuzat y este es un video muy especial pero como miren, miren miren les quiero mostrar esto en esta misma caja en esta ultima caja mega grande digo, caja grande me tocó a Vivi digo, nada más ni menos que a Vivi como hay ven en este puntitito a nada más ni menos que a Vivi a nada más ni menos que a Vivi a Vivi y bueno, ustedes dirán pero puto, ¿por qué bajaste de copas? pues yo les diré porque jugué con el sebo y perdieron muchas partidas o sea lo bonito y este era el video especial así que no es mentira, mentira eso no es mentira no me crean al Alfonso solamente me faltan 6 Alfonso no sé miren, les apuesto que en esta mega caja me puede tocar a uno de estos siguientes brawlers ustedes votan que brawler me puede tocar ustedes votan que brawler me puede tocar un legendario o un épico bien uno que primero diga el cual tipo de brawler será brawler o ép brawler legendario o brawler épico en los comentarios o y si ya dijeron el épico por ejemplo yo pongo épico y cuando pongo el épico voy a poner el brawler que le va a salir al Alfonso listo pueden poner, miren cuando sigue escogen legendario pueden poner Spike, Crow, Leon y si le dicen mítico pues dicen Piper, Pam o Frank una de estas tres lo que tienen que hacer es escribir todo en este comentario el tipo de brawler y el nombre del brawler que quieran que me va a tocar y todo tiene que ser en un comentario y eso está y vamos a empezar con la partida a y para que el brawler que también quiera eso pues les voy a mostrar una foto que se llama el de succu esperen, déjenme hacer un pequeño corte yo sabía que me iba a tocar en el vean Alfonso lo que iba a decir en el brawler iba a decir que sabía que me iba a tocar un brawler épico pero bueno y acá está la muestra de esto lo que me pasó así que salimos fue super tarde que me tocó y el punto es que y el punto es que y el punto es que ustedes tienen que votar dejan arriba y abajo en los comentarios ya que yo sé que nunca van a dejar uno un comentario porque yo les digo que los puedo saludar no 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 todos ah bueno no no ya no Podemos seguir al funcionazo, es el video más especial, no, mejor, épico, o mítico, en realidad no es el mejor mítico que épico, pero bueno, no importa, tengo que huyar, mira que guapa esta, es lenta por si acaso, así que tienen que saber usarla, no mami, por eso, yo no la sé usar, no me des a usar, no me des a usar, no me des a usar, y es por eso que no tengo, eso es lo que pasa, pierdo, no la aprieto volver a jugar, mínimo, que aprieto volver a jugar, pero no, que guapa esta, es lenta por si acaso, me des a usar, vivir, pero bueno, apunte a matar, corre, pata, pata sucia, que guapa, que se hizo, vive super confusa, no entiendo, ¿Qué es la barrita? Ya no entiendo, ¿cuánto disparo puede dar? No, por mí no, ya no entiendo esto, déjenle en los comentarios si entiendan esto, Ah, mi papá, que bueno que no aparecieron lo que me escribió, lo voy a responder después de este video, sé que ustedes miran, Alfonso, eres muy malo, lo voy a hacer, pero no soy malo, es que, lo otro que voy a hacer, mejor voy a hacer un corte, y eso, ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía esa bandita perna donde iba? ¿Y cómo no pensé? ¿Y cómo no sentía que podía ir para acá? Bueno, voy a hacer un corte, pero voy a hablar con mi papá, que creo que está desesperado, entonces, después de este corte, nos vemos. Creo que me acabo de dar cuenta que tenía un volumen al máximo, no sé, si lo tenía al máximo, pero bueno. Vamos a ir jugando hasta tener, hasta tener resultado, a esta cuestión de apuntanoso. Permítanme que se me puede, que no se puede usarla en el nivel, porque es súper difícil usarla, creo que para mí nomás, y para Álvaro no creo, Álvaro le puedo usar cualquier cosa, en especial una lenta. Si tuviera un contador de cuántas partidas he perdido, hubiera sido un trillón, no, más de un trillón de partidas, más, después de la palabra trillón, creo que era mi guillón o algo así, bueno. No, un, un trillón de partidas que he perdido en el mundo, toda mi vida de bravo. No, un trillón de partidas que he perdido en el universo, no, no, no. No, un, un trillón de partidas que he perdido, no, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es que es tonto, en serio? voy haciendo capas, parte 1, parte 2 y despues voy a hacer siguiendo videos de esta cuestion maldita si es que yo soy el mega gracias por tenerlo en serio y hoy estoy mas perdido este se me ha internado perfecto me he matado no me he matado no me he matado no me he matado no me he matado ya está no me he matado no me he matado hay que tiempo récord ya está o Me entiendo ¿Cómo puedo ser el más malo con Vivi? ¿En serio? Mejor dejemos a Vivi nunca ocuparme en toda la vida Bueno, pero bueno Espero que les guste Ya sea, ustedes son Alfonso, ¿Cómo haces un video tan corto? Y más si mañana hay que ganar una partida Así que me llamaba Nub Y ponmeme abajo en los comentarios Si quieren que quiera Nub O sea, pero no sé Pero quiero que me motiven No sé por qué, estoy quedando loco, quedando cansado No sé El problema es que yo no soy bueno con Vivi Espero que pasa Bueno, espero que les guste el video No olvides darle un gran like Si quieres, no olvides suscribirse Y no olvides dejar un comentario Para que Dios los salude Y obviamente es abrazo No se olvide del concurso ¿Quién cree que me va a ganar? ¿Quién cree que me va a tocar? ¿Una esta mega cuapita cajita? ¿Una esta cajita? Si recuerden que si digo un legendario Si ustedes dicen un legendario Tienen que dejar todo el comentario lleno Si dicen yo creo Por ejemplo, yo creo legendario Y te va a tocar a, por ejemplo, Chrome Mi brawler favorito Y si dicen un épico Yo creo que te va a tocar un épico Y va a ser Pam, por ejemplo Chau Hay un ¡Suscríbete al canal!